Hoy en Picosquina hemos venido a hablar de superpoderes. ¿Qué superpoderes le gustaría tener a usted? Yo, por ejemplo, me imagino uno, el de multiplicarme. Un Javi, dos Javi, tres Javi, cuatro Javi... Bueno, pues vamos a ver los Lorquinos. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Yolanda, ¿qué superpoder te gustaría tener a ti, Yolanda? Leer la mente. Leer la mente. Ojo, cuidado con eso. Te podría llevar más de una sorpresa, Yolanda. Sí. Bien, ¿quieres leer mi mente, Yolanda? Venga, va. Venga, vamos a ver. Uno, dos y tres. ¿Qué ojos verdes más bonitos tiene esta mujer? Llévate cuidado con lo que piensas porque tus ojos ya tienen dueño. ¡Buf! Manera de leer la mente. Muchas gracias, Yolanda. De nada. A ella le gustaría tener el poder de traspasar esa puerta, ¿eh? Porque queréis... Hola, buenas tardes. ¿A qué le gustaría tener traspasar esa puerta? Pues no. Es que como la he visto ahí, tan interesada y a lo mejor, a lo mejor. Seguimos preguntando por superpoderes en Lorca. ¿Cómo te llamas tú? Marisabel. Marisabel. Antes muerta, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Vale, Isabel, ¿qué superpoder te gustaría tener a ti? Pues a mí me gustaría detener el tiempo. En Lorca con Andrés en la calle Corredera. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Andrés está muy bien. Y a Andrés también le gustaría tener un superpoder, ¿verdad, Andrés? Sí, sí, sí. El de echar el tiempo atrás. Echar el tiempo atrás, ¿qué me dices? Sí. Mira, mira. ¿Tú cómo te llamas? Antonia Mari. Antonia Mari. ¿Qué superpoder te gustaría tener? A mí ser invisible. ¿Sí? Sí. Pues mira, ¿vamos a hacerlo? Venga. Una, dos y tres. Claudio es el dueño de esta administración de lotería. Claudio, dígame la verdad, ¿cuánta gente viene soñando con saber el número de la lotería? Bueno, soñando que le puede caer, creo que venimos todos o vienen todos. Ahora luego sí hay gente que, bueno, ha soñado una terminación. Eso se da más para los sorteos grandes como son los de Navidad y cosas así, ¿no? Entonces si viene alguna gente que, o bien que ha soñado, mujer guapa, lorquina, donde las haya, ¿eh? Que por algo lorca la ciudad del sol, ¿qué poder te gustaría tener a ti? Me encantaría la telequinesis. La telequinesis que es el poder de mover los objetos con la mente. Vamos a intentar mover el vaso que tenemos, ¿eh? Vamos a intentar. Vamos a concentrarnos, ¿vale? Oye, mira, muy bien, ¿eh? Esto es para recoger yo ahí mi casa y mi habitación. Imagínate, ahí tener ahí el mayordomo trabajando, ¿no? ¿Qué superpoderes te gustaría tener a ti? Ostras, eso es complicado, ¿eh? Responder así a vos de pronto, ¿no? ¿Poderes? No sé, tener la capacidad de ponerme siempre en el lugar de los demás, ¿no? Algo así, ¿no? Uy, muy filosófico estás tú, muy filosófico. Sí, sí. Hay que ver, ¿eh, Diego? ¿Qué poder te gustaría tener a ti? Sí, a mí la teletransportación. Ah, claro, teletransportación, pues a la de tres. Uno, dos y tres. Oye, pues está majo esto de los superpoderes, ¿eh? En nada, en un segundo nos hemos venido de Lorca a la tele. No está mal.